tratar de estudiar cuestiones relativas a feminismo o estudios de género, etc. Inventaba resistencias. Había profesores, incluso insignes, etc. que decían que eso no era filosofía y que entonces esos temas no cabían para ser objeto de análisis ni eran temas serios para ser objeto de análisis dentro de una universidad y en este caso en el área de humanidades. De alguna manera los propios avances en primera instancia del movimiento feminista que no solamente se dieron en un sentido práctico, político, sino también teórico lo que aportaron fue toda una serie de recursos que precisamente mostraron el tener las credenciales que justificaban y hacían incluso necesario el poder incorporar precisamente dentro de nuestras currículas ese tipo de contenidos. Si hubiese algún tipo de prurito incluso a la fecha, cabría simplemente, por ejemplo, la posibilidad de pensar en que temas, por ejemplo, pensemos en el caso de filosofía, que suelen ser núcleos problemáticos, temáticos que no son muy caros, como puede ser, por ejemplo, la teoría de la subjetividad, la teoría del subjeto. Bueno, pues más allá de lo que las distintas escuelas y tradiciones clásicas y etcétera hayan podido trabajar al respecto, resulta que uno de los grandes aportes justamente que habría hecho la teoría feminista en una primera instancia habría sido la de mostrar dos cuestiones. Uno, el que en nuestra condición de subjetos no somos una suerte de entidades constituidas de manera cabal y acabada en nuestro entrar en el mundo, en nuestro proceso de socialización y en nuestro devenir histórico-social, sino que somos entidades que nos vamos constituyendo precisamente en ese proceso. Pero no una constitución abstracta, neutra, que nos permita simplemente hablar de sujetos, sin más, sino sujetos con mancajes genéricos. O sea, de alguna manera mostrar, incluso si nos quedamos en el campo filosófico, que es en este, incluso en el ámbito de lo que podrían ser la investigación en el campo de la antología, que se trata de nuevos ejes de análisis como es el de una ontología situada. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no podemos pensar la constitución de la subjetividad si no es de una manera contextualizada. Y dentro de esa contextualización, si no asumimos que hay un mancaje genérico, como uno de tantos, pero uno por demás central, relevante. Eso sería, por mucho, una argumentación bastante como para mostrar que tiene razón de ser el que analicemos estos temas en este ámbito académico. Pero además hay una dimensión también muy importante, y es el hecho de que en esta constitución genérica que nos hace sujetos, se trata de que formamos parte de todo un entramado sociocultural en el que están, de alguna manera, pautados en forma normativa, en forma valórica, en forma significativa, cuáles son precisamente esas formas de identificación, de patrones identitarios que nos constituyen como sujetos. Y esos patrones identitarios que van pautando cuál es el papel que socialmente jugamos, cómo estamos situados dentro de la dinámica de las relaciones sociales, es algo que no se va de la manera neutra, sino que está atravesado por conflictos, está atravesado por todo el poder. Y eso da lugar a una serie de construcciones culturales de las que nosotros formamos parte, en la que nosotros mismos estamos experimentando, diferenciando, no solamente lo que pueden ser esos referentes significativos con los cuales nos identificamos y le damos un determinado cariz a nuestra existencia, a nuestros afectos, a nuestros proyectos, etc., sino que además estamos inmersos dentro de esa conflictualidad. Una conflictualidad, unos juegos de poder, en los que, dependiendo del lugar en que estemos situados, es, por así decirlo, en la lotería de la vida, la suerte que nos toca jugar. Y dentro de ese entramado sociocultural, que es el del sistema sexogénero, hay una articulación sistemáticamente asimétrica, de 50, injusta. Porque típicamente se trata de un tipo de construcción sociocultural que marca de manera hegemónica una heteronorma. ¿Qué quiere decir esto? Una concepción en donde las únicas identidades sexogénicas son la de ser homina o ser humano. Y dentro de ese orden binario, quien tiene una posición ventajosa es quien es portador de la masculinidad. Y ese tipo de constructo hace que todos los demás sectores y personas estemos en una posición desventajosa. Sea en nuestra calidad de mujeres, o sea en calidad de homosexuales, o sea en calidad de transgénero, y podríamos seguir con la lista que típicamente se utiliza justamente para referirse a toda esa diversidad. sexogénica. Entonces, de alguna forma, con lo que nos venimos a encontrar es que si lo quisiéramos, volver al punto con el que arranqué, a vernos precisados, a justificar en por qué estudiar estos temas, nos permitiría, tanto en el campo de la filosofía, por ejemplo, si nos interesa la ética, o nos interesa la política, o a más, pues analizar esas relaciones de poder, esas relaciones de desigualdad, esas relaciones de injusticia. Pero si también estudiamos, por ejemplo, historia, pues es un tema de la mayor relevancia, porque en el propio campo de la historia, pues no solamente estas relaciones sociopolíticas, socioeconómicas, socioculturales, etc., son eje central del interés del historiador, sino que de alguna manera nos da la pauta justamente para analizar que incluso, no solamente a través de los propios procesos históricos, sino incluso del registro en los anales de la historia en términos historiográficos, ahí nos volvemos a encontrar y a constatar cómo esa suerte de desigualdad genera exclusiones en justicia epistémica. Porque entonces resulta que parece que los únicos que han hecho la historia son los maravillosos. La participación de los otros sectores sociales, en este caso mujeres o integrantes de la diversidad sexual y médica, pareciera borrada de la historia. no solamente en términos protagónicos de tomar decisiones y participar en eventos de intertendencia, etc., sino incluso en términos de mínimamente en un sentido, digamos así, investigativo, pues la gente ¿qué papel se estuvo jugando? ¿qué papel se estuvo jugando en cualquier de esos otros sectores? Y entonces, aquí nos vamos a encontrar con que en términos políticos, en términos históricos una de las cosas que nos importan, por ejemplo, tanto a filósofos como a historiadores y a geógrafos, por supuesto, es el hecho de ¿cuál es nuestro papel en calidad de agentes sociales? ¿cómo exhibimos, cómo intervenimos en crear precisamente este tipo de realidad de la que formamos parte? Y esa concepción de la agencia, de nuestra participación práctica, de la relevancia de nuestra intervención en diversos procesos, etcétera, nos conlleva a dar cuenta de que también más allá de planteamientos abstractos, especulativos, de lo que es la agencia y el papel, podríamos decir, destacado de la intervención humana en el curso del acontecer o cosas que están que se trata de intervenciones prácticas en la que como sujetos situados y sujetos con marcajes de distinto tipo, principalmente genéricos, pero también de clase, de raza, confesional, ideológico-políticos, etcétera. es la carga con la que nosotros vamos e intervenimos en el mundo e interactuamos entre nosotros. Entonces, una vez más nos encontramos con que en ese tipo de temas que dentro de nuestras disciplinas parecen ser tan significativos, nos permiten otro enfoque mucho más completo, mucho más enriquecedor, cuando justamente lo hacemos desde esta perspectiva de lo que es nuestra condición de sujetos, justamente, decía yo, con ese tipo de mancajes, porque nos permite en determinado momento ir más a fondo en lo que es el cariño de los propios procesos, el porqué de actuar, el porqué actuamos como actuamos, el porqué nos formamos expectativas o proyectos de determinado tipo, o el porqué intervenimos en muchas ocasiones, a veces de manera acertada, productiva y otras a nivel de lo que podrían ser intervenciones fallidas que nos mantienen en esa posición desde la cosa de la que hemos, nos ha conformado y nos mantiene precisamente en esa condición de injusticia y de desayunos. Pero estos temas también son por supuesto de relevancia para la gente que está en letras. ¿Por qué? Porque a final de cuentas toda la producción podríamos decir literaria de distintos géneros de lo que nos está dando cuenta precisamente con otro tipo de aproximación, otro tipo de enfoque es cuál es la calidad de la vida que como seres humanos, como personas, nuestras interacciones sociales, nuestras relaciones y nuestros afectos, etcétera, está en un cuerpo. La literatura es otro canal también valiosísimo, riquísimo y disfrutable, a veces sufrible por las intensidades de las que nos da cuenta, pero que nos dan un panorama también muy profundo que en algunas ocasiones a lo mejor los textos teóricos no siempre logramos darle como el pulso para captar todo su contenido, su productividad y a través de la literatura dichas veces logramos tener una comprensión mucho más profunda y cabal de nuestra propia realidad. Y resulta que tanto en términos de la propia producción literaria como a nivel del tipo de contenidos que dice Vía Rufén, pues es fundamental también tener este tipo de ejes de comprensión de cómo estamos situados justamente como protagonistas de esas historias, de esas narraciones, etcétera. Bueno, en ese sentido y bueno, ya no hablemos de desarrollo y gestión, etcétera, que está incluido de manera inequívoca dentro de lo que sería en este caso algo que no nos es agilio a las otras disciplinas pero que en este caso es algo muy señalado que es la posibilidad de producir un conocimiento implicado como se llama actualmente. En mis tiempos era un pensamiento comprometido. O sea, es una producción teórica que no simplemente enocuble y desarrolla teorías generales, abstractas que por supuesto son fundamentales sino que nos permita comprender los problemas que histórica y socialmente han sido parte de nuestro rendimiento humano pero también de los problemas que nosotros como seres partícipes de contextos como los contemplamos nos constituyen nos atraviesan y los padecemos o los gozamos según sea el caso. Bueno, entonces desde esta perspectiva el avanzar en la investigación de temas como la teoría de unista la teoría de género viene a enriquecer de manera muy significativa algo que una vez más se sumaría a la lista de la justificación de por qué analizar estos temas en el ámbito académico. Porque la forma en que algunas de esas teorías han interpretado han avanzado han explicado sobre cómo se construye justamente ese tipo de condición generalizada de los sujetos sociales nos da herramientas valiosísimas para poder configurar concepciones de los sociales cómo se constituyen los sociales no solamente cómo nos constituimos los dos comunidades sino cómo se constituyen los sociales en términos del tipo de organización el tipo de dinámicas que se dan dentro de estas comunidades humanas y nos aporta toda una serie de elementos modificos justamente para poder avanzar en la comprensión podríamos decir en este caso insisto de una concepción de lo social y una concepción de lo político entonces el alcance es riquísimo y por supuesto tiene repercusiones en cada una de esas áreas de las disciplinas que nosotros estudiamos tiene repercusiones en un sentido epistémico tiene repercusiones en un sentido ético en un sentido político pero también en términos de nuestra propia concepción de la cultura en términos de nuestra propia concepción de cómo hacemos la historia o sea sus alcances son realmente interesantes y aportativos entonces vamos a procurar que en el análisis que vamos a hacer que los temas que elegimos estén ustedes en posibilidad de apreciar justamente ese tipo de aportes ahora bien justamente en el entendido de que es fundamental entender que la producción de conocimiento en el campo de la realidad feminista de la teoría de géneros es un tipo de teoría de carácter crítico y es una teoría de carácter crítico porque no se concreta sin más a dar una lectura interpretativa o explicativa o descriptiva de la realidad que vivimos no justamente va de para suyo que en ese intento de comprensión se está haciendo un análisis podríamos decir crítico respecto a ese orden de cosas que nosotros mismos hemos construido y de cual formamos parte y contribuimos muchas veces en la mayor de las inconsciencias a reproducir entonces visto desde ese ángulo lo que nosotros tendríamos que apreciar es les estoy hablando como si se tratara de campos distantes y no lo es les estoy hablando de teoría feminista y de teoría de género ahorita les explico por qué hago esta distinción de arranque lo que nosotros conocemos como la conformación del sujeto generalizado fue una preocupación del pensamiento feminista inserto dentro de lo que era ese esquema binario al que me refería sin rato o sea heterosexista lo que se analizaba de manera crítica desde muy temprano era precisamente esa relación de subordinación de minusvalía a que se sometía de alguna manera a las mujeres incluso regateándole su propia condición de personas de sujetos racionales de sujetos capaces de autónomos capaces de tomar sus propias decisiones etc y ese tipo de análisis no es un análisis abstracto teórico se estaba refiriendo históricamente a hechos contundentes que afectaban la vida precisamente por generaciones de las propias mujeres que habían sido sistemáticamente marginadas excluidas minusvaluadas etc bueno ese es el arranque podríamos decir del propio feminismo son muchos los debates son muchas las perspectivas teóricas a través de las cuales se intentó dar cuenta precisamente de ese estado de cosas y en ese proceso entre los grandes aportes que hace el feminismo es precisamente el de desarrollar la teoría de género la teoría de género que venía de alguna manera a rebatir entre otras cosas el que se considerara el que siéramos sujetos que nos identificábamos con lo femenino o sujetos que nos identificábamos con lo masculino era porque nuestra naturaleza así lo faltaba o sea como si se tratara simplemente de una cuestión biológica natural inamovible justamente en el avance teórico dentro del propio feminismo se llega a la posibilidad de configurar una teoría como es la teoría de género que entre otras cosas precisamente lo que nos aporta es la posibilidad de concebir el que en esta dinámica de nuestro proceso de subjetivación los patrones de género se van incorporando a través de nuestra socialización y que en ese sentido no es algo natural y que incluso si nos vamos a términos históricos sociológicos etcétera a analizar distintas sociedades en distintos momentos históricos etcétera no se vive de la misma manera lo que nosotros solemos caracterizar como lo femenino o lo masculino puede haber matices contrastes interesantes cuando nosotros hacemos ese tipo de potejo entonces entre los aportes que nos da precisamente la teoría de género es mostrar que se trata de una construcción una construcción histórica cultural una construcción histórica cultural en la que están entreveradas pues muchas otras condiciones históricas acorde con las formas de organización social también entonces visto de esa perspectiva prácticamente lo que nosotros sentíamos es que con este tipo de propuestas interpretativas que es la que yo de género se construye una nueva base teórica sobre la cual dar cuenta en esta textura de que el género es algo construido el poder visualizar también el que de ninguna manera los marcajes de género se reducen a los femenino o masculino y es ese tipo de hallazgo el que hace posible que muchos otros sectores como en este caso pueden ser los sectores de la diversidad sexogenérica se apropien también de ese tipo de recursos teóricos y contribuyan a su desarrollo y profundización justamente para poder sustentar el que hay posibilidad de construcciones generalizadas múltiples y diversas y viene a ser una herramienta teórico-crítica que permite justamente juzgar cómo ese tipo de desigualdad de destrucciones de injusticias no tienen una sustentación que le dé legitimidad y que en ese sentido la misma la misma condición de discriminación de exclusión que se habría vivido en la condición de identificarnos con los femeninos sería otro tanto lo que estaría ocurriendo en estos otros sectores pero incluso nos encontramos con algo todavía más grave si para las mujeres ha sido una condición adversa este tipo de construcción para los sectores de la diversidad sexo-general las condiciones son todavía mucho más graves mucho más agudas porque pareciera en un determinado momento romper aquí sí los esquemas no solamente en el sentido literal sino en el sentido simbólico podríamos decir pareciera que cuesta trabajo situar en un determinado momento ese otro tipo de identidades y resulta que cuando nosotros como humanos en nuestras esquemas y limitaciones algo no entra dentro de nuestros códigos aprendidos ¿cuál es nuestra primera reacción? rechazar repudiar discriminar devaluar violentar algo semejante a lo que todavía ocurre con las mujeres ocurre también por supuesto con estos otros sectores entonces es muy interesante que nosotros hagamos un intento de aproximación a hacernos de recursos analíticos que nos permita justamente comprender no solo los aportes que teóricamente se han hecho al respecto sino como de la mano con esos aportes teórico analíticos y críticos estamos en posibilidad de configurar y construir no solamente esquemas de comprensión sino alianzas sinergias en un sentido ético-político justamente para reivindicar los derechos por las personas de todo sujeto de todo sujeto de toda sujeto sin extinción de género ¿por qué se está haciendo la propuesta del programa que ustedes ya realizaron? bueno porque la universidad en nuestra facultad en particular son nuestra suerte de microposmos que de alguna manera pone de manifiesto lo que son grandes problemáticas sociales que estamos viviendo cotidianamente en el mundo en nuestro país en nuestra ciudad y en nuestra universidad o en nuestras casas ¿sí? y que precisamente cómo se juegan estas relaciones conflictivas de poder y de injusticia aunque muchas veces no verbalizaron por razón y lo que nosotros estamos viendo por ejemplo muchos de ustedes me dicen que están ya en octavo semestre ¿saben de lo que les estoy hablando? porque a muchos de ustedes les tengo que hacer media carrera día virtual y no solo por la pandemia sino por los problemas de violencia de género que no son exclusivos de esta facultad pero que aquí afloraron con toda intensidad para mostrar precisamente que se trata de una problemática de índole social y que tendríamos y que tendríamos que hacernos cargo de este tipo de problemática y que no se trata ¿sí? bueno pero regresamos después de la pandemia después del paro con un asunto no cabalmente resuelto etcétera y nos encontramos nuevamente ahora con conflictos paros violencias de sectores que se denominan TEF en contra del sector trans bueno una de las primeras reacusaciones que surgen aquí es a ver los movimientos pro derechos de género si algo les articula es precisamente el ser movimientos de carácter emancipatorios defensores de los derechos de las personas sin distinción de género y entonces de repente uno se pregunta a ver entonces ¿cómo que ahora nos encontramos con pintas o con mensajes a través de redes de odio y de amenazas y de violencia etcétera de un sector respecto a otro sector? pareciera una de las maneras de inconsistencias y lo lo más significativo de esto es que lo que nosotros estamos viviendo ante ese tipo de señores es que las formas de intervención que abundan precisamente en esta comunicación virtual aparte de la presencial que pueden ser las pintas y los pagos y las amenazas expresas etcétera lo que estamos viendo es que son temas que generan inmediatamente una gran atención y en donde con elementos de juicio o sin ellos todo el mundo interviene todo el mundo opina todo el mundo emite juicios etcétera y lo que nosotros estamos viendo es que el curso de esos canales lo que cursa no es comunicación lo que cursa es un ánimo tóxico en donde acrecentamos y profundizamos la violencia emitiendo mundos de vista que además de las veces o ni siquiera los hemos razonado o no somos capaces de sustentarnos en un momento y una de las primeras cosas que nos tendremos que plantear nosotros como universitarios es no sé qué estamos haciendo aquí a ver ustedes miren a qué vinieron aquí a la universidad además de sus sueños de movilidad social que les permita con una carrera hacer los proyectos de su vida pero ¿a qué vinieron a la universidad? yo estoy en la universidad una de ellas es esa razón o sea uno quiere tener elementos para entender eso que se está viviendo uno quiere tener elementos fundados como para calcular de qué manera puede uno intervenir en ese tipo de situaciones y tratar de alguna forma podríamos decir razonable o civilizada etcétera tratar de llegar a acuerdos etcétera es una cosa verdaderamente perturbadora ¿sí? constatar que nosotros como universitarios pareciera que se borra de alguna manera por los años que llevamos aquí estudiando leyendo haciéndonos recursos analíticos conceptuales etcétera y lo que nos moviliza es la víscera y entonces conforme a ello nos pronunciamos y alimentamos de manera tóxica eso que fluye en las redes entonces bueno pues uno de los intentos en principio es hagamos de recursos analíticos y hagamos una suerte así como de auto observación y auto crítica en el sentido de bueno no me correspondería como universitaria universitaria universitario otro tipo de intervención o otro tipo de recursos como para darle incluso otro uso al debate y no es aquí simplemente que uno ingenuamente piense que bueno son internacionales que dialógicamente vamos a construir consensos o cosas por el estilo si los conseguimos pues bueno los alquinamos pero por lo menos que hagamos el intento ¿sí? que hagamos mismos canales de seguridad en donde hagamos valer eso que estamos aprendiendo aquí dentro de el curso de nuestras carreras ese sería así como muy en general el la motivación por la cual pensé en este curso lo compartí con varias colegas porque nos parecía fundamental el que no solamente quedara como una comunicación de nuestras preocupaciones de nuestra alarma etcétera de lo que se estaba viviendo de la universidad facultad no exclusivamente por supuesto porque si uno se va a las estadísticas a los reportes de criminalidad etcétera bueno lo que nosotros vemos es algo abrumador no solamente en términos de homicidios de crímenes de odio de violaciones de violencia sexual de todo tipo etcétera en todos los espacios pero de alguna forma el propósito y aquí pues a lo mejor podríamos decir que lo que nos sigue jalando es eso que aprendimos que es el marco epistémico cultural que hemos celebrado y que aquí cultivamos en nuestra facultad seguimos de alguna manera arrevando de ese horizonte crítico ilustrado con el ánimo de comprensión de racionalización de negociación de similidad puede ser un ideal pero puede uno tenerlo también como marco referencial para tratar de contribuir de alguna manera a encarar este tipo de problemática en que estamos exactos ahora bien a mí lo que me pareció importante y por ello la forma en que se organiza el contenido del programa fue lo siguiente hay muchas posibilidades junto a una problemática de acercarnos de aproximarnos cabe perfectamente la posibilidad de que sin más nos metamos de lleno en lo que es el tono de los debates y de alguna manera aquí con cierto tipo de recursos analíticos miramos eso que les decía yo hace un momento ¿eso que se está dando es comunicación o es simplemente toxicidad que de alguna manera parece responder incluso al efecto incluso de este tipo de códigos mediáticos que parecen incentivar precisamente esa respuesta pronta esos contenidos no proteccionados etc. claro que todos esos elementos pueden sí pero como como lo planteaba yo hace unos días cuando se dice por ejemplo que las redes sociales polarizan yo en eso coincidiría con Manuel Castel que vino hace poco a recibir el honoris causa que justamente en una entrevista decía las redes no polarizan la sociedad está polarizada y en todo caso las redes lo que hacen es exhibir esa polarización y incentivar a los recursos justamente por ese tipo de medios tecnológicos que se ponen allí en juego sí o sea algorítmicamente una red social está hecha para que estés más tiempo quiere mostrar publicaciones que te hagan quedarte más tiempo en la aplicación entonces muchas veces las dos emociones que más mueven el ser humano son la felicidad o el enojo entonces empiezan a publicar muchas cosas que te hacen enojar y te hacen seguir ahí estando o empiezan a publicar muchas cosas y eso hace que obviamente tu feed de las redes sociales se convierta solamente aquellas cosas que te gustan y aquellas cosas que detestas y terminan por cerrar claro entonces si bien es cierto que estoy totalmente de acuerdo con tu planteamiento y si bien es cierto que este tipo de recurso tecnológico juega un papel central en nuestras vidas hoy por hoy haríamos mal simplemente quedarnos aunque haya especialistas en estudios de comunicación y de biología cerebral etcétera que se han ocupado de manera más profunda y tendrán todavía mucho campo allí por avanzar sobre cómo reaccionamos precisamente ante este tipo de recursos pero haríamos mal si nosotros nos quedáramos simplemente con eso que es como lo visible lo visible en el sentido de qué recursos nos valemos y que juegan un papel tan importante en nuestros intercambios hoy día cuando yo estaba remitiéndome a este planteamiento de Castel de no son las redes las que polarizan las sociedades las que están polarizadas bueno justamente mi propuesta es vayamos a analizar qué está de fondo en esas formas de exacerbación de nuestros ánimos de polarización de violencia verbal y de violencia física que estamos actuando y estamos reproduciendo en unos niveles descomunales qué es lo que está a la base ¿sí? y ahí lo que nosotros tendríamos que revisar entre otras muchas cosas es no solamente qué papel juega este tipo de construcción del sistema sexogénero en nuestros patrones de valoración en nuestros patrones de percepción en nuestros patrones de comprensión del mundo ese es un un factor fundamental también tendríamos nosotros que incorporar en un sentido histórico social qué momento estamos viviendo si ustedes observan una cosa que es muy interesante y que probablemente pues por estas cosas que se debaten también en redes o en los medios tradicionales etcétera está la discusión en pleno de si todo lo que estamos viviendo hoy por hoy es resultado de un sistema político económico neoliberal si estamos en posibilidad de concebir otro tipo de modelo económico político y es no solamente una discusión que se da en México se está dando en el mundo inteiro y entonces visto desde esa perspectiva uno lo que tendría que analizar es bueno cómo nos hemos venido organizando en las últimas décadas que ha dado lugar a estas formas de fragmentación social a estas formas de distanciamiento social a estas formas de exclusión social porque lo que nosotros estamos viviendo hoy día son cosas muy graves o sea yo les decía a ustedes aquí vinieron a la universidad y puede que uno de los motivos sea no solamente los de comprender sino la aspiración de bueno quiero tener una vida mejor que la que ha tenido mi familia quiero tener otros horizontes qué sé yo en términos de movilidad social bueno para mi generación que ya data un buen rato y no me tocó todavía la pieles del estado del bienestar ese sueño de la movilidad social era un hecho y el que uno tuviera una licenciatura ya no porque de conozco el que uno tuviera una licenciatura aún no le había posibilidades he contado esta anécdota en una ocasión en un paseo compré un separador de libros que decía si tienes una licenciatura puedes estar seguro de que tienes una licenciatura porque hoy día no hay la medida ustedes lo están viviendo están viviendo la precariedad están viviendo la escasez están viviendo los efectos de un mundo tan desigual en donde como parte de ese tipo de entornos pareciera que se incentivan precisamente estas formas de fragmentación social estas formas de desencuentro de irritación de frustración de conflictualidad constante y en su forma ya más extrema de violencia como las que vive en un país como el nuestro entonces nosotros no podemos ignorar ese tipo de contexto a la hora que estemos analizando por qué estamos discutiendo esas cosas que estamos discutiendo y por qué se hacen paros en nuestra facultad a propósito de conflictos de ter trans o cosas delante porque además hay un factor adicional allí en juego y que lo vamos a tratar de analizar no se trata simplemente de pensar en modelos económico-políticos son responsables de esa deriva de lo que estamos viviendo en día se trata también de pensar cómo los distintos grupos sociopolíticos socioeconómicos están jugando dentro de este contexto porque este tipo de debate no es un debate que se trata simplemente en los salones de discusión académica o de grandes asesores políticos es un tipo de discusión en el que están interviniendo distintos grupos con intereses distintos y una de las cosas que estamos viendo en el mundo es que ante este tipo de situación pareciera que se está posicionando de manera orden más significativa grupos de pensamiento ultra conservador que cada vez afianzan más sus pertenciones y esto es en todo el mundo puede haber padres en donde esto se ha consolidado y se ha organizado de manera verdaderamente crítica pero nuestro cariño es la excepción nos podríamos quedar simplemente a nivel superficial de eventos muy recientes habrán ustedes citado a textos ya no recuerdo bien si fue en noviembre creo que sí que primero se dio un concierto neonazi en Santa María de Rivera donde había invitados españoles argentinos y qué sé yo y jóvenes mexicanos que se identifican con el neonazismo bueno pues así como en el Alcote se dice prácticamente ese encuentro fue algo así como el grupo telonero para el otro evento que venía una semana después que fue el del encuentro en un hotel en Santa Fe de grandes personalidades del mundo de la entre los cuales de manera virtual electrónica se comunicaron un tron para felicitar a los organizadores del encuentro van que fue su asesor en su momento el que ha recorriendo el mundo para reforzar justamente este tipo de políticas ultraconservadoras pero estaba por ejemplo entre invitados distinguidos el hijo de Bolsonaro de Bolsonaro me acaba de decir el nombre del anterior presidente brasileño Bolsonaro sí perdón de Bolsonaro estaba la nieta de Gómez Montt uno de los generales que tienen que tuvo bajo su responsabilidad la muerte de cientos y miles de guatemaltecos indígenas estaba la nieta de Trujillo uno de los dictadores más angrientos de Santo Domingo bueno había un presidente de oeste de Europa sí 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 no recuerdo cómo se llama pero también ahorita se me va la lista pero sí era una lista muy distinguida de personalidades de esa cadena bueno y ¿cuáles son predicciones? incluso cuestionar a un partido tan incuestionable como puede ser por ejemplo el PAN diciendo que es una derechita cobarde y que lo que se necesita es un partido verdaderamente de derecha en este país ¿y cuál es la agenda de este tipo de ideológicos? bueno pues de alguna manera volver a acercar el modelo de legal que sea el mercado que determina el punto de la existencia etcétera pero algo muy significativo en su hacienda es el combatir los derechos de gente el enemigo a combatir no solamente son los logros que la causa feminista ha obtenido a lo largo de el tuya sino de combatir de manera fundamental a todos los sectores sexodiversos y aquí hay un punto muy interesante que también ya tenemos más elementos para analizar en ese momento a propósito de esto que decíamos de las redes etcétera y de que efectivamente allí puede haber toda una serie de recursos en el sentido tecnológico que incentivan cierto tipo de manejo de esos recursos y cierto tipo de respuestas etcétera algo que es muy interesante muy llamativo es cómo todos los temas que tienen que ver con cuestiones sexo-genéricas atrapan la tierra todo el mundo tenía algo que opinar y de alguna manera lo que nosotros vemos es incluso cómo se vuelve el blanco que incentiva y agudiza la exacerbación la violencia que de alguna manera lo que estaría evidenciando como una suerte de síntomas es precisamente este tipo de políticas del cuerpo que histórica y socialmente se han afianzado dentro de muchas culturas y cómo lo están capitalizando precisamente este tipo de grupos o grupos bueno aquí me voy a detener porque uno de los objetivos es no solamente que entendamos todos esos elementos que están en el entorno cómo se articulan con esos temas que tienen sino que entendamos y tratemos de diagnosticar hasta qué punto algunos de nuestros debates no están en alguna medida siendo haciendo eco precisamente de ese tipo de discursos tóxicos disorventes como son esos discursos que te conservan entonces son como varios niveles en los que quisiera que avanzáramos niveles en los que por un lado como dice el primer tema que encabeza el temario estamos pensando en mi caja de herramientas recursos teóricos conceptuales o sea lo primero es a ver hagámonos de mínimos recursos conceptuales incluso antes de entrar a las cuestiones del género o sea para todos ustedes no solamente como universitarios sino como ciudadanos de aquí etcétera sería importante entender qué es la tolerancia cuál es el valor del reconocimiento qué alcances tiene el derecho de reaccionar si hay la posibilidad de pensar en una ética y en una política de la humanidad y que entendemos por pluralismo en el sentido justamente en la detalla de nuestras preocupaciones de cómo podemos coexistir si no diferentes bueno se trata de que nos hagamos de mínimos elementos al respecto y entonces entreguemos de alguna forma analizar problemas que tienen que ver con esto que el Estado llevó justamente ahorita comentando aquí de lo que se trataría es de que nosotros podamos de alguna manera analizar desde distintos registros cómo se construyen precisamente en un sentido histórico-cultural las desigualdades como dice el propio título del CUS de desigualdades discriminación y estigmatización es como si estuvieramos hablando en un sentido gradual de menos a más o sea cómo en el momento en que nosotros construimos desigualdades estamos construyendo una plataforma que acaba justificando ese más que en este caso puede ser el derecho que supuestamente yo en el árbol le excluir a otros de devaluarnos de estigmatizarnos en el sentido prácticamente de negarles su derecho a hacer su derecho a existir como eso se convierte incluso en la plataforma para justificar la violencia de distintos tipos para los que estuvieron en el curso de violencia son violencias en distintos tipos que se plasman en muchas intervenciones bueno se trata justamente de que analicemos esto y entonces allí vamos a revisar distintas formas precisamente a través de las cuales dan este tipo de construcciones vamos a hacerlo desde una óptica religiosa desde una óptica clasista de género de raza hablamos de racialización porque tiene mucho más alcance justamente de intercambio en sectores de discriminación bueno esa sería la idea creo que tenemos y luego me interesa precisamente en que nos hablamos de recursos que ya no solamente tienen que ver con la propia terapia etcétera sino con algo que ha sido también un serio importante de este tipo de investigaciones la teoría de género es un tipo de teoría que se abre al diálogo con los transdisciplinos es un trabajo de carácter prácticamente transdisciplinar como para poder aproximarse a la especificidad de los problemas que se están analizando cuando nosotros estamos hablando aquí por ejemplo de desigualdades y pensamos en distintos tipos de desigualdades pues no alcanza simplemente con que nosotros hagamos un análisis en términos conceptuales de la concepción de desigualdad en el campo de la filosofía o cosas por el estilo necesitamos de alguna manera hacernos recursos que otras disciplinas nos aporten que pueden tener que ver justamente con la economía con la sociología que pueden tener que ver con la psicología el psicoanálisis que son disciplinas que han sido fundamentales precisamente en este tipo de investigación de la vida entonces de hecho uno de los temas justamente que se va a abordar es ese tipo de mecanismos psíquicos que ponemos en cuenta cuando se da este tipo precisamente de reacciones conflictivas violentas adversas de negación de la autoridad etc. y esto nos daría la pauta justamente para entrar a en distintos momentos a lo que sería el análisis de no solo los avances en los aportes que en el campo de la teoría de género se han hecho sino también de las diferencias y los desencuentros que se han dado dentro de los propios movimientos pro-derecho de género entonces en un primer momento nos remitiríamos a cierto tipo de conflictivas que se habrían dado desencuentros que se habrían dado dentro de el feminismo de los 70's justamente con el sector en una primera instancia lésbico vamos a tratar de analizar su presidura cuáles son las razones que explica ese tipo de desencuentros es una suerte de anticipo que nos permitiría entender el tipo de desencuentros que estamos presenciando hoy día entonces aquí es donde a mí me parece fundamental irnos a ese otro lugar que yo estaba justamente mencionando hace un rato analicemos el tipo de contexto sociopolítico que se está viviendo en nuestro momento y cómo ese contexto sociopolítico y los distintos actores en juego están contribuyendo de alguna manera e incluso están apropiándose y capitalizando precisamente este tipo de verbatis este tipo de recursos analíticos para sustentar justamente sus causas antigéneras ¿cuál es el tipo de discurso que escuchamos en muchos de esos grupos heteroconservadores? que prácticamente lo más peligroso que ha ocurrido en el mundo contemporáneo es el fenómeno porque de alguna manera parece poner en cuestión los papeles naturales que nos tocarían naturales entre comillas de la vida que nos tocarían jugar dentro de la organización social familiar etc. ¿cómo que se quieren emancipar? ¿cómo que quieren decidir sobre sus vidas? si hay un destino manifiesto al que se tendrían que plegar o cosas de los tíos en este caso las mujeres ¿no? pero ese enigmático de discurso de alguna forma va también con todas sus fuerzas en contra precisamente de los sectores sexogenéricos diversos porque lo que defienden es la familia natural o sea si una pareja sexodiversa lo último que tiene en su plan es procrear este prole pues pretendidamente es una de las mayores amenazas ¿no? para la familia natural y la reproducción de la especie y el destino este que la divinidad nos había trazado en nuestras vidas o cosas de lo tanto entonces este tipo de discurso es el que nosotros tendríamos que analizar ¿qué es lo que se está jugando allí? y entonces aquí la idea es precisamente que contemos con elementos de análisis para diagnosticarlos con ese tipo de políticas sexistas subreconservadoras aquí vamos a tener toda una serie de elementos que son muy interesantes porque da cuenta no solamente de ese tipo de tópico dentro de ese tipo de discursos da cuenta incluso de cómo se está pretendiendo tergiversar lo que sería el juego de la política la práctica de la política incorporando elementos por ejemplo de moralización y los riesgos que se convienen los riesgos y junto con ello se quedan analizando toda una serie de elementos muy atólogo con lo que se está viviendo en este contexto contemporáneo cómo están respondiendo los propios grupos los propios portadores podríamos decir no solamente de esas diferencias exotinéricas sino de lo que son sus causas sus discursos sus prácticas cómo se están situando cómo se están posicionando dentro de este escenario y es ahí donde me interesa que con ese tipo de elementos hagamos precisamente ese tipo de elementos estamos en posibilidad de plantarle cara a esa corriente ultraconservadora o en la mayor de las circunstancias nos estamos dejando a tratar por alguno de esos retóricos de un discurso ultraconservador es importante que nosotros hagamos ese tipo de auto-observación de auto-análisis de auto-crítica porque si decimos estar luchando por los derechos de género de toda persona sin distinción de género pues entonces nos tendremos que preguntar si se sustenta este debate de las tres contra los años esas son algunas de las motivaciones del porqué del curso como se plantea precisamente aquí en los objetivos se los leo y me gustaría detener un momento en ellos esto sería en que ustedes estén en posibilidades de examinar recursos teóricos conceptuales de cariño ético y político para pensar formas de coexistencia democrática esto que les decía yo soy parte la posibilidad de vivir juntos con todos nuestros diferentes en que analicemos distintos registros de descalificación social y sus implicaciones típico-políticas se han hecho distintos tipos de estudios en el mundo y en nuestro país en particular en los que se trata de medir por ejemplo el nivel de patrones culturales valóricos nuestros niveles por ejemplo de discriminación de intolerancia y es verdaderamente para llorar el tipo de resultados que podemos nosotros posar precisamente en ese tipo de encuestas o sea muchas veces nosotros como mexicanos pensamos que somos un pueblo maravilloso y acogemos a nuestros extranjeros etcétera y cuando no tenemos que entregarle cuentas a nadie ni poner nuestro nombre donde se identifique qué es lo que en el ámbito más íntimo de nuestro ser pensamos y sentimos sale a reducir la cara pues más oscura por lo que no así entonces pues se trata de que analicemos justamente qué mecanismos se ponen en el cuerpo precisamente a través del tipo de patrones discriminatorios que conceptuales y otro objetivo es que analicemos las nuevas formas de conservadurismo y su articulación y esta es la forma en que le da su especificidad al conservadurismo contemporáneo una articulación entre sexualidad religión y política hay un texto que me parece que tenemos en la lista de lecturas que ya les compartiremos en donde el actor hace una pregunta muy significativa en donde dice bueno uno de los problemas más generalizados en el mundo hoy día sería la precariedad el desempleo el que los sueldos cuando se tiene el trabajo no alcanza para sobrevivir etc y es muy llamativo que cuando se convocan marchas en el espacio público pues muchas veces la motivación o los temas de esas marchas no es para reclamarle a nuestros gobiernos esa precarización sino para pronunciarnos por el derecho a la vida e ir en contra del derecho a intervenir en el brazo o el derecho a definir el estilo de vida de acuerdo con la identidad sexogenérica que se elige si pudiéramos hablar de elecciones luego lo discutimos bueno parece que inflama los ánimos ese tipo de banderas cuando los problemas reales ahí siguen y parece que nadie se ocupa de ello y nadie reclama de esto entonces bueno ya nos tendríamos nosotros que preguntar qué papel está fundando esa articulación entre sexo religión y política porque además hay cualquier cantidad de casos tendríamos elementos para analizarlo en nuestro país pero hay algunos que son prototípicos pensemos por ejemplo en países como Brasil en donde mayoritariamente la bancada legislativa brasileña es de entre costales y entre cuyas propósitos y ajenas está combatiendo precisamente el derecho entonces es es este tipo de dependencia que estamos viendo a nivel de y bueno pues más en ello que sería el último objetivo la posibilidad de que se cuenten con recursos analíticos para reflexionar sobre el cariz de los desencuentros actuales como ya mencionaba en el ciudad entre los movimientos de los derechos en general entonces como les decía hace un momento no se trata simplemente de que analicemos cómo insultó X a Y no que tratemos en calidad de síntomas ese insulto y veamos qué es lo que suya qué es lo que está detrás a qué se está respondiendo precisamente con este tipo de expresión y bueno confiando en que ese tipo de elementos nos den recursos como para situarnos en un nuevo contexto con muchas más armas para tener interacciones colectivas y necesarios eventualmente democráticas esa sería la razón de ser de este programa como les decía también vamos a contar con algunas invitadas ya en su momento se las presentaremos nuestra primera nuestra primera invitada a la próxima inclusión es la doctora Doral Graciel ella hace filosofía política filosofía de la ética y también tiene trabajo en el campo de género ella va a tener su cargo de la expresión sobre tolerancia y tolerancia va a apoyarnos también en su momento la doctora Gisela de Cagli Castro a propósito de estos temas de libertad de expresión y el valor del buen conocimiento Rosalda Martínez que va a intervenir justamente con el tema de una ética y una política de la otra invitada va a ser la doctora Julieta Gisela que justamente ella se ha especializado en la religión entonces precisamente va a abordar el tema de los fundamentales a propósito de los mecanismos psíquicos que se ponen en juego precisamente en este tipo de conductas complicadas vamos a contar con la participación de Fernanda Magallanes ella entre otras especialidades es psicoanalista tiene una producción también editorial sobre justamente estos temas incluso con esta perspectiva de género la sesión que les contaba que va a ser virtual porque no pudimos contar con su presencia va a ser de Sonia Correa que dialogará con Gloria justamente sobre todos estos temas de las políticas ultraconservadoras que hoy prevalecen en ambos casos son personas que tienen no solamente una actividad académica sino que tienen una actividad de activismo política no solamente en términos de sus propios países de origen etcétera sino a nivel internacional han participado en foros y conferencias internacionales donde han tenido una representación o funciones de asesoría muy relevantes justamente sobre este tipo de políticas antigénicas entonces va a ser muy interesante el diálogo que ellas sostengan y la posibilidad de que tengamos una interacción con ellas mismas la misma Gloria Cargada abundará luego en otra sesión sobre algunos de los temas que aquí nos ocuparon como precisamente estos tiempos adversos para la agenda de derechos de las mujeres y de los sectores de la diversidad sexogenérica está por confirmar la participación de Silvia Gil que abordaría el tema de transfeminismo justamente en un intento dentro de la propia teoría feminista de abrirse a esta interacción esta alianza justamente con los grupos de la diversidad sexogenérica va a participar también Sheoban Guerrero ella hace filosofía de la ciencia pero de alguna manera precisamente va a abordar la utilización que se está dando del discurso científico de los derechos humanos por parte de los grupos ultraconservadores para armar precisamente su retórica y bueno en varios momentos vamos a presentar Fernández yo también abordando algunos de los temas del propio programa